Ante la compleja situación económica por la que viene atravesando la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en los últimos años, para el 2022, por instrucción directa del rector, el doctor Raúl Cárdenas, se mantiene el programa de contención, transparencia y disciplina del ejercicio presupuestal, a fin de seguir cumpliendo con su objetivo primordial de brindar educación media superior y superior, de calidad para dotar a la nación de mujeres y hombres capaces de contribuir en la solución de los problemas de su entorno. El propósito del gasto universitario es el sostenimiento racional y transparente que permita cubrir las necesidades para cumplir los objetivos establecidos por la ley orgánica de esta casa de estudios. Los recursos financieros con los que cuenta la Universidad Michoacana actualmente son escasos ante la creciente necesidad de consolidar los programas académicos vigentes. Es por ello que la actual administración Nicolaita tiene por convicción administrar los recursos con honestidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y austeridad, a través de este programa que busca direccionar mayores recursos para potenciar los ejes de la institución como son la docencia, la investigación, la extensión y la difusión de la cultura. Fíjese usted, aquí entre las acciones que se están tomando, queda prohibida la creación de nuevas plazas académicas y administrativas de confianza, así como la contratación de personal eventual por contrato y por honorarios adicional a la que existe al cierre del ejercicio fiscal 2019. Las dependencias académicas y administrativas deberán limitar el gasto para contratar personas físicas o morales para efecto de asesoría. Es una de las medidas. También se establece la disminución al mínimo indispensable en los gastos de comunicación social y publicidad y reducción al mínimo indispensable en la compra de artículos promocionales de la universidad. Asimismo, el gasto por concepto de eventos de aniversario y eventos sociales queda limitado a la realización de eventos académicos.